Bienvenidos, bienvenidas familia de WordNet, soy Cecilia Negrete de WordNet Productions y estoy muy complacida al poder compartir la Palabra de Dios con ustedes. La reflexión del día de hoy se basa en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 13 al 16. Jesús reclama, Si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y ceniza. Jesús mismo nos da el sermón de que si somos como las ciudades de Corozain y Bethsaida, las cuales rechazaron la Palabra de Dios. Nosotros también terminaremos en cenizas. El verso 16 dice, El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Escuchar la Palabra de Dios es una parte necesaria de la comunicación con el Señor que se hace a través de la oración. Dios nos habla a través de sus palabras que están escritas en la Biblia, al igual como las hablan sus mensajeros. Es la única manera de obtener el conocimiento y sabiduría y de conocer su voluntad para nosotros. Cuando Jesús envió a sus 72 discípulos para sanar a los enfermos y proclamar el Evangelio del Reino, Él quiso que sus discípulos fueran su voz. Desafortunadamente, algunas ciudades no lo escucharon. Por lo tanto, Jesús les reprendió diciéndoles, ¡Ay de ustedes! Jesús entonces les advierte que no es solo a Él quien ellos rechazaron, sino también Dios el Padre quien lo envió. Y en consecuencia, trae consigo un juicio severo para aquellos que lo escuchan y lo rechazan. Por eso, pidámosle a Jesús que nos ayude a escuchar y aceptar el mensaje que Dios nos quiere dar. Que sepamos valorar el hecho que podemos tener a Dios mismo presente a través del Santísimo Sacramento y orar ante Él. Entonces, mis queridos hermanos, los invito a que escuchemos la Palabra de Dios y la pongamos en práctica, siendo mensajeros de Jesucristo, ya que es nuestra misión desde nuestro bautismo. Que Dios los proteja y los dine de bendición. Gracias por ver el video.